Bien, vamos a agregar aceite de oliva sobre los dientes de ajo, sí, 300 gramos de ajo, le pondré tomillo por encima, le pondré sal, una pizca bien generosa de sal, y vamos a llevar al horno a 180 grados hasta que este ajo quede bien suave. Ahora que el ajo está en el horno, vamos a proceder a cortar las patatas bien, en rodajas bien finitas. Bien, amigos, terminé de cortar las patatas, ¿ven? Miren, quedaron de este modo, bien finitas. Ahora miren, las vamos a llevar a este bowl con hielo y agua, ¿ven? Y vamos a dejar las patatas aquí dentro por 20 minutos, bien. Y ahora vamos a esperar. El ajo ya está listo y voy a separar el ajo del aceite, dejamos que escurra un poco y los vamos a sacar todos, ¿bien? Ahora vamos a aplastarlos de este modo, ¿lo ven? Hasta formar una pasta, ¿ok? Miren, ya los aplasté y quedaron así. ¿Lo ven? Es como un puré. Lo vamos a llevar a este bowl y vamos a hacer una salsa, ¿sí? Le voy a poner una taza de leche y voy a agregar 400 gramos de crema de leche. Le voy a poner hierbas frescas al gusto, son opcionales. Las agregué y vamos a mezclar esto muy bien. Hasta que todos los ingredientes queden bien integrados y quede una mezcla muy fina. Miren, ya mezclé esto, quedó con una consistencia buena, ¿ven? Los pedacitos de ajo le dan buen sabor. Ahora vamos a dejar esto aquí y vamos a regresar a las patatas. Ya pasaron los 20 minutos en agua helada y las vamos a esparcir sobre este paño. Si no tienes un paño, puedes usar el papel de cocina, ¿sí? Lo ponemos así. Secamos bien las patatas. Miren, estas patatas están secas. Ahora voy a tomar una, esta rodaja, y la voy a poner aquí en este molde untado con margarina. Miren, ya le puse la primera capa de patata. Le voy a poner un poco de sal y pimienta negra. De este modo. Ahora vamos a colocar más patatas y las colocamos encima. Bien, aquí estoy en la última capa de patatas, ¿ok? Aquí salieron unas 5 capas de patatas. Cubrimos bien. Y ahora vamos a sazonar la última con sal y pimienta negra, ¿bien? Ahora vamos a tomar la salsa que preparamos. Está aquí al lado. La moví un poquito. Y vamos a colocarla toda sobre las patatas. Ahora le pondremos queso mozzarella por encima y también queso parmesano rallado. Miren, ya tiene queso, así que le voy a poner el papel aluminio, ¿bien? Cubrimos bien aquí. Y vamos a llevar al horno por dos horas, ¿ok? Bien, ya está listo el gratinado de patatas. Y aquí ya está listo. Miren eso. Queda delicioso.